Hola, bienvenidos al talk show número 47 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a hablar de las propiedades que tenemos en Boquete, especialmente los proyectos residenciales. Evelyn, ahorita mismo aprovechando la coyuntura de que viene la feria por 10 días, desde el 9 hasta el 19 de enero, hay mucha gente de otras provincias, especialmente Panamá, que vienen con un doble propósito y se quieren enterar de que ellos pueden comprar como su primera vivienda, su casa de veraneo, de repente un hijo que le quieren comprar una propiedad y a la vez vienen a respirar aire puro, vienen a gozar de la feria. ¿Qué ellos pueden encontrar que les ofrece Boquete en Vivienda? Como tú lo mencionas, la gente que está en Panamá, que anhela venir o tener una propiedad en Boquete, tenemos algunos de los proyectos que queremos mencionarles serían Volcancito Village, que tiene unas vistas impresionantes de las montañas de Jaramillo y Volcán Barú. También queremos mencionar Boquete Canyon Village, que está ubicado en Caldera, o en la entrada de Caldera también, muy cerca a los molinos, y el residencial Los Mandarinos del Francés, donde ya nos quedan muy pocos lotes y pues digamos que se encuentra también muy cerca del centro de Boquete. Así que vamos a explorar un poquito más acerca de estos tres proyectos para que ustedes tomen en cuenta a la hora de realizar su inversión. Volcancito Village se ubica en el área de Volcancito Boquete y sus modelos residenciales comienzan desde 126.000. Tenemos lotes de 600 metros cuadrados y lotes de 1.000 metros cuadrados. Disponemos de varios modelos residenciales, entre ellos el modelo Perla, el modelo Zafiro. Y si el cliente quiere realizar algún cambio o quiere incrementar las áreas, pues también estamos anuentes a que la construcción se desarrolle de acuerdo a los requerimientos del cliente. Esto es algo muy importante. El clima en el proyecto es memorable. Siempre está esa brisa distintiva de Boquete y los días son muy frescos en el proyecto. Nuestro segundo proyecto es Boquete Canyon Village. Nos encanta este proyecto porque ofrece para todos nuestros clientes garita de seguridad 24 horas, infraestructura soterrada, amplias carreteras con boulevard. Adicional a esto, es muy conveniente porque está localizado a 13 minutos de Boquete y a 25 minutos de David y en la mayor zona de expansión y desarrollo de acuerdo al plan de ordenamiento territorial. Algunas de las amenidades de Boquete Canyon Village son casa club, piscina al aire libre, terraza, gimnasio completamente equipado y lounge. También es muy importante mencionarles que tenemos distintos modelos para elección de nuestros clientes y que actualmente mantenemos en inventario unidades para entrega inmediata y no dude en preguntar por las promociones o descuentos disponibles para usted. Y nuestro proyecto residencial número 3 a destacar sería el residencial Los Mandarinos del Francés, ubicado en la zona del francés. Muy importante resaltar que este proyecto cuenta con punetas cerradas, calles de concreto, tendidos eléctricos suspendidos, acueducto privado y tanque de reserva, parque recreativo y un área social. Sin dejar de resaltar el área verde que ofrece dicho proyecto. Tenemos tres modelos disponibles para ustedes, modelo Nicole, modelo Victoria y modelo Simena. Ahora que ya tienen una idea o un buen pantallazo de lo que pueden recibir en Boquete, tienen que recordar que nosotros estamos disponibles para ustedes, ya sea para hacerles un tour, para ayudarles a cotizar en los bancos si no lo han hecho y toda la asesoría bancaria y del área para que ustedes se puedan llevar siempre la mejor propiedad. Y ahora en nuestro segmento que hay de nuevo, vamos a hablar de qué puedes hacer en Boquete cuando nos vienes a visitar. Evelyn, ¿cuál es tu top 3 para nuestros amigos? Bueno, en realidad es importante que durante estos días hay mucho que hacer en Boquete. Les vamos a mencionar unas cuantas actividades para que si vienen al área durante estos días, sepan por dónde empezar. Uno sería no dejen de asistir a los días jueves al All You Can Eat de ribs o de costillitas de cerdo que realiza el restaurante The Rock. Investigen primero el horario porque sé que es un horario determinado, o sea, no es toda la noche, es un horario específico. Y también nos encanta que el lugar ahora tiene un fire pit o una fogata para que se diviertan los niños y adultos o entre amigos y se pasa un rato súper agradable allí. El 2 para mí creo que sería que visiten, que a quienes visitan Boquete aprovechen la oportunidad para conocer Boquete Brewing Company, que es lo que llamamos la cervecería artesanal y prueben las diferentes cervezas artesanales que se producen. Y como número 3, que es una de las que más me encanta porque es una actividad al aire libre, no dejen de investigar por los paquetes que realiza Boquete Tree Trek, que tienen pues la actividad del canoping y el tour de puentes colgantes, que ambas actividades son súper divertidas, es algo al aire libre, se puede realizar con los niños ahora que están en vacaciones y que sé que les va a encantar. Mi top 3 sería, antes de llegar a Boquete, en Alto Boquete está la pastelería, la alemana, llévense algo de ahí porque lo que compren les va a gustar. El número 2 sería visitar el restaurante Il Pianista. Bueno, ¿dónde queda? Eso es dando la circunvalación, saliendo de la calle donde pasa el parque, que llega a todos los restaurantes, te vas por esa ruta y haces una circunvalación y sales a la feria. Por esa área está. De igual manera, búsquelo en Google Maps, ahí no hay perdedero. Y el último punto sería tomarse una foto en un nuevo puente que se reconstruyó, está muy bonito, tiene una iluminación bien interesante de noche y está pasando el Hotel Panamonte. Así que ya saben, estas son algunas de nuestras recomendaciones y actividades a realizar durante los 10 días de feria y igual durante todo el año. Y recuerden que si asisten al puente a tomarse las fotos, tomen las medidas y precauciones porque es una zona transitada por automóviles. Y en nuestro cupón de la semana, cuéntanos qué tenemos para todos nuestros clientes. Tenemos una compañía que se llama Alarmatic y da el 5% de descuento en las cámaras de videovigilancia. Aquí te dejamos el cupón para que lo puedas ver y lo puedas contactar si lo necesitas. Gracias por ver nuestro video. Si lo estás viendo en YouTube, por favor, suscríbete a nuestro canal. Si lo estás viendo en las redes sociales, por favor, compartirlo con alguien que lo necesite. Seguirnos también. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú.